Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hablando de este tema, lamentablemente no hay edad para el robo hormiga. En Estados Unidos, este pequeñito fue sorprendido por el dueño de un mini super cuando robaba una cajita de leche. El propietario lo empezó a grabar y el pequeño, ante el miedo de que llamaran a su papá o a su mamá, o incluso a la policía, confesó que no era la primera vez que se había robado algo. Finalmente, pues pidió disculpas. Un momento de angustia al que debe haber vivido este chavito, pero pues a esa edad también es cuando hay que enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Y claramente, pues este chavito se lo tuvo que enseñar el tendero del mini super, porque por lo visto su mamá y su papá no le habían terminado de explicar que robar no era una buena idea. No, lo hiciste más de una vez. Admitirlo. If you admit it, listen. I don't like this and I'm so sorry. I don't tell my dad I won't do it anymore. You promise me you won't do it anymore? I've crossed my heart. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. I don't like this and 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 I don't like this